La ruta de los paisajes boscosos y de la Sierra Tarumara es un tesoro por descubrir. En Ciudad Cuauhtémoc, la ciudad de las tres culturas, conviven Rarramuris, Mestizos y Menonita. Aquí observa los amplios campos de manzanas, camina por el centro y conoce el Templo de San Antonio de Padua. Sus alrededores fueron importantes escenarios de la Revolución, como la antigua Hacienda de Bustillos, donde se reunió Francisco y Madero con Pancho Villa y Pascual Orozco. Ascendiendo por la Sierra Madre Occidental, o también llamada Sierra Tarumara, te espera San Juanito, un encantador lugar rodeado por bosques y naturaleza, con cabañas de madera. Entre sus atractivos, destaca la presa Situruachi. Por sus paisajes naturales, es ideal para disfrutar del tuismo de aventura y descansar. Subiendo por la Sierra Madre Occidental, llegarás a Bocoina, pequeño pueblo rodeado de bosques de pino y maravillosas vistas. Obsequio de la naturaleza. En Criil, recorre el pueblo y visita las tiendas de artesanías tarumaras, practicar el ciclismo de montaña y el rapel. Este sitio es punto de partida si deseas visitar las Barrancas del Cobre o realizar el recorrido al bordo del Trenchepe. Disfruta México con responsabilidad y cumple con todas las medidas del cuidado de la salud. México te espera.